Y ahora vamos al segmento La Última Mirada News. Juan Carlos Ampíe nos cuenta la historia del meteorito. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Ampíe con un reporte especial. La noche del sábado 3 de septiembre, una explosión sacudió la ciudad de Managua. Estamos exagerando por efectos cómicos, pero se sintió bien fuerte. Escuchamos que cayó algo. Las personas que estábamos en la calle, ella sintió un golpe. Y se sintió que vibró la tierra, fíjate. Ante la alarma de los ciudadanos, la respuesta oficial no se hizo esperar. 12 horas más tarde, finalmente hubo una explicación oficial en una conferencia de prensa encabezada por el presidente de Nicaragua. Digo, el alcalde de Managua. Digo, el secretario de la alcaldía, Fidel Moreno. Estamos entonces convencidos que fue un metodito. Lo correcto y lo cierto a estas alturas es de que se trata de una causa real por el impacto de un meteorito. Todo el mundo está seguro de que la explosión fue causada por un meteorito. Pero el gobierno no contaba con el poder del internet, y la radio, y la televisión, y el teléfono. Muy pronto la comunidad científica internacional se manifestó. En el blog de la NASA Mira el Cielo, Bill Cook compartió dudas de que un meteorito capaz de abrir un cráter de 39 pies de diámetro pasara sin dejar una estela visible. Jeff Notkin, anfitrión del programa Hombres Meteorito, se sumó a las voces que disienten. Para los que preguntaron, no creo que el cráter en Nicaragua sea real. No se ve fresco, no hay testigos, no debería haber rocas en el fondo. También, un meteorito dejando un cráter así de grande habría sido precedido por una gran bola de fuego. ¿No hay testigos? ¿Cerca de un aeropuerto? Posibles explicaciones del cráter de Nicaragua. ¿Bomba? ¿Gas de pantano? ¿El ascenso de Venus? ¿El tardís? Richard T. contesta, sabía que no debía dejar el tanque de gas propano asoleándose. Y justo cuando nos estábamos convirtiendo en el asmerreír del mundo, nuestros científicos salieron a salvar nuestra dignidad. Pero todavía, nuestra hipótesis es, nuestra hipótesis de trabajo, es un meteorito. Estamos investigando este evento con esta idea todavía. Si nuestras informaciones no coinciden con esta hipótesis, vamos a buscar otra. ¿Qué diferencia hace un día? Domingo. Estamos entonces convencidos que fue un meteorito. Lunes. Si nuestras informaciones no coinciden con esta hipótesis, vamos a buscar otra. Domingo. Lo correcto y lo cierto a estas alturas es que se trata de una causa real por el impacto de un meteorito. Lunes. Primero, si nosotros agarráramos la hipótesis contraria, que no es un meteorito, entonces los vacíos, las dudas, técnicas científicas que nos quedan son demasiado grandes. Entonces, uno como experto, uno como científico, siempre tiene que ir discriminando. Y el reconocimiento de campo exactamente nos sirve para determinar como primer partida la caída de un objeto. ¿Por qué le habló al señor juez? ¿Cómo le habló? Porque el juez, señor, me preguntó muy bien, si el juez está allí y usted como hombre, entonces vamos, que ya porque es juez, uno lo que es muy bien. ¿Qué dijo? En menos de 24 horas, la certeza se convirtió en hipótesis. El asunto está en que la prioridad de las autoridades era quitar de la mesa cualquier otra posibilidad. Se descarta alguna otra causa inducida a no ser la causa real que es el impacto de un meteorito. Hay registro en la literatura internacional que cuando hay un evento de impacto de meteorito se registra un fuerte olor a pólvora. Pero es importante y muy importante su pregunta dejar clara a nuestra población que todos los elementos que se han verificado en el sitio, que han comprobado y que ustedes han podido filmar, se corresponden exactamente con un meteorito y no con ningún evento de otra naturaleza. Entonces, lo único cierto es que nadie sabe qué causó el impacto que dejó un cráter en los predios de la Fuerza Aérea, ubicado muy cerca del aeropuerto internacional y que dejó perfumado de pólvora los barrios del norte de Managua. Suerte que la primera dama está lista para darle un giro positivo al asunto. Nosotros contentos de que nuestro país esté sonando en las páginas internacionales con un debate entre científicos. Es un meteorito, es un trozo del asteroide. Los comediantes del mundo también están contentos. La falta de transparencia informativa del gobierno deja una nebulosa sobre el asunto y el peso de la prueba no reside en la NASA y en científicos internacionales, sino en las autoridades de Nicaragua. Quizás no tenemos la tecnología para actuar con velocidad, pero manejar el sitio de un hallazgo como este no cuesta nada. El estilo secretista y controlador del gobierno está minando la credibilidad de la comunidad científica de Nicaragua. En la alegre incertidumbre que celebra el gobierno alcanzan todas las teorías. Esta es mi favorita. Por eso el desfile de aniversario del ejército fue tan fastuoso. Estaban mandándole un mensaje a los marcianos y ellos respondieron. No tenemos respuestas, pero por lo menos la debacle del meteorito nos dejó una canción. Ayer pasé por tu casa con el pretexto de divisarte. Anoche estaba en la norte con todas ganas de enamorarte. Que el resplandor de mi amor entrara chulito por tu ventana. Y así pedirte perdón, el sufrimiento yo no aguantaba. Así tocando tu puerta estaba. Y de repente, el meteorito, el meteorito, te llevo directo a mis brazos. El meteorito, el gran estruendo, me llevó hasta tu mirada. Saliste pidiendo auxilio y ya ahí estaba pa' consolarte. Onda expansiva, brisa de arena. El meteorito salvó la jugada. Onda expansiva, brisa de arena. El meteorito salvó la jugada. El meteorito salvó la jugada. El meteorito salvó la jugada.